De cara al estiu y recién graduados. ¡Ay, recién graduados! Mira, me voy a poner... Vamos a ponernos solemnes, que la graduación fue una cosa muy solemne. Sí, venga, espérate, voy a invitarle. No, no fue. No, en realidad no fue... Tuvo de todo, una parte solemne y una parte más de fiesta. Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí. Por motivos de... El GPS nos va a portar de manera errónea... Al camino de Moncada. A 300 kilómetros de... Dóna era... Bé, dóna la graduación. Y cuando arribárem al lloc correcto... Bé, no era en ese lloc, era en otro... Pero al final arribárem. Al final llegamos a la revista de Sociedad. Exactamente, pero lo importante es que vinisteis. Y que estuvisteis en un momento tan bonito como fue la graduación, que yo creo que todos nos emocionan. Y que estén muy contentos. Paloma, Pepe, y también a Ana Arnau, que también se va a graduar. Pero que al final hay que hacer eso. Tener una vida estudiantil, a la vez que hacer prácticas o trabajar o lo que sea. Y disfrutar de todo y combinándolo todo como sea. Bé, de cual sea manera, estaguérem allí. Y les arrancaremos unos parabletes a ellos y también a las familias que van a entrar. No me acuerdo. Sígueme, 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 que la tenemos aquí, la reportera Maci Charchera, en funciones de entrevistada. Hola, Paloma, Alicia Más, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis aquí? Bueno, buenas. Oye, pero qué guapísima vas, por favor. Claro que sí. ¿Por qué tú lo vales? ¿Por qué tú lo vales? Bueno, cuéntanos cómo ha ido esa graduación. Pues muy emocionante, la verdad. Ha sido un momento... Es que estoy alucinada de que estéis aquí. ¡No, hombre, Pepe! Bueno, 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 bueno. Pepe Torrecilla también. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Vamos, entusiasmado, es que no me lo puedo creer, estoy nervioso aún. Oye, se habla de ti por ahí, por dos pasillos. Hombre, vamos a ver, por favor. Sí, sí, no, no, claro. Sí, sí, no, no, claro. Bueno, Pepe Torrecilla, Paloma Alicia Más, Ana Arnau, bueno, es un gusto, pero es así de guapas y así de guapos también, Pepe. Muchísimas gracias, hombre. Tú también. Bueno, 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 bueno. Bueno, enhorabuena, chicos, y nos vemos el próximo día en el programa. Vale, perfecto. Ahí nos vemos. Un besazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. También estaré en la familia, no conformados en estar nomesamente, sino es que, parezca, becham, lo que va a decir la chermana. Es que tenías ganas de pensar. Y también la madre de Dana. ¿Te amanecen a Diana ya, Pepe? Sí, mis padres ya se habían ido, porque yo me gradué un poquito antes que ellas y mis padres ya se habían ido, pero vamos, que ellos seguro que dirían lo mismo que las familias, estaban emocionados. Muchísimas más que yo incluso. Estoy absolutamente seguro. ¿O becham? Por supuesto. Anem a ver. Estamos con Alba Más, que ha asistido a la graduación de su hermana, Paloma, Paloma Alicia Más. ¿Qué tal, Alba, cómo estás? Muy bien, muy orgullosa de mi hermana. Qué guapa estaba, eh. Guapis, la que más. Sí, y mira que le sienta bien ese color, eh. Está mal que yo lo diga, pero más guapa que ella no había nadie. Y le has gritado mucho, le has dicho, guapa, Paloma guapa. No, no, porque era un acto muy solemne. Era muy solemne, claro, no se podía gritar guapa y todo eso, ¿no? No, no, yo no. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, no habrá gritado nadie, ¿no? Sí, había gente que gritaba, pero a mí me daba vergüenza. Pero tú no, claro. No, yo no, yo no. Pero has aplaudido mucho. Luego se lo he dicho. Eso lo dio mucho. Cuando ha bajado le he dicho, esta es la más guapa de todas. Yo también se lo he dicho, eh. Sí. Está guapísimo. Mira que el color así, rojito-naranja, porque le queda salmón. Le sienta bien, le sienta bien. Le va con los ojos también. Le va, mirá. Ella está guapa con todo. Ella la verdad es que sí. Le falta poco para estar guapa. Está guapa en lo que se pose, ¿eh? En lo que se pose. Bueno, vamos a buscarla, ¿vale? Vale. Venga, vamos. Bueno, estamos con las mamás de las criaturas, ¿eh? En este caso, con la mamá de Ana y con la mamá de Paloma, porque la mamá de Pepe ya se ha ido. Pero bueno, imagino que hoy son las mamás más orgullosas del mundo, ¿no, Ana? Feliz, anchísima, emocionada, orgullosa. Además, estaban las dos guapísimas, ¿verdad, Mati? Claro que sí, nosotras vemos estupendas siempre. Yo la verdad es que también, ¿eh? Yo la verdad es que antes, cuando lo veo en casa, si me tengo que ir a algo, pues no sé, pues me voy antes cuando estoy o cuando están ellas, porque es que salen guapísimas. Sin duda porque lo son. Así es, así es. De gástale bien al galgo, ¿eh? Sí, eso debe ser. De gástale bien al galgo. Bueno, les mandamos un mensaje a las niñas. Claro. ¿Qué les decimos? Pues que tengan un futuro exitoso en esta profesión difícil, complicada, pero bueno, con un poquito de paciencia y tesón, yo creo que se conseguirá un futuro bueno. La que vale, vale. ¿Mati? Claro que sí, yo en principio que esta noche se lo pasen muy bien, que se lo han ganado, que han estudiado mucho y que luego siempre con optimismo, que el futuro está ahí y que es para ellos, seguro. Y un besito muy gordo para ellas, para las dos y para Bebe que estaba por ahí también, que no sabemos dónde está. Para Bebe también y para todo el programa. Ánimo, chicos. Muchas gracias, Mati. Ve, le dieron una enhorabona. Yo, mira, conmigo y todo. Pero Caloma le hice más y para Bebe Torrecilla. Muchas gracias. Fue una noche muy bonita. Y también ese mensaje de Tachemana, de Tamare y también de la Mare, de Ana Arnau, que no sé si era Mateiza, que lo ve, en fin, y Tamare. Mi madre, lo que pasa, claro, mi madre se tuvo que ir, pero bueno. ¿Mos de una entrevista? Sí, sí, nos de una entrevista. La traigo a Platón un día, ¿eh? La traigo a Platón un día. Que lo prometa. Mamá, ¿prometes traer a tu madre? Prometo traer a mi madre. Vale. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, ya empezamos. Mamá, ya sabes, tienes que venir, ¿eh? Porque yo lo prometo, ahora tienes que prometerlo de ella. La cámara, ahí, la una. Madre, Pepe tiene que venir al programa porque ahora ya lo prometió su hijo. Pepe, cámara, por favor, para Bebe. Primer plano para Bebe. Hazle la llamada a tu madre. Mamá, he prometido que vas a venir a Platón, así que no me hagas quedar mal y te tienes que sentar aquí conmigo. Y te esperamos aquí. No te lo he preguntado antes. Pero, no, ya lo sabes, da igual. No pasa nada. No importa, no importa. Así que, mamá, por favor, no me hagas quedar mal. En esta promesa.